Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en BattleRite. El día de hoy vamos a estar jugando con Perl, que es una support. Y en mi equipo también estamos acompañados de Baco, que ya subí la última partida... No, la última partida la subí con él, que es un personaje de cuerpo a cuerpo, que la verdad me gusta bastante. Y con Eva, que es nuestra daño de largo alcance, que también ya he subido partidas con ella. Que realmente su diseño me parece uno de los más bonitos de todo el juego. Estamos jugando contra Jade, Ashka y Raygon. Entonces ellos no tienen support, sino que tienen doble range. O sea, dos de largo alcance y solo Raygon de cuerpo a cuerpo. Poco a poco vamos haciendo bastante daño. Logro usar efectivamente mi espacio, que como deberían saber, prácticamente todos los personajes es la habilidad de movimiento para salvarnos de un poco de daño de Ashka. Pero bueno, como básicamente vamos a ir hablando un poco de las habilidades de Perl. Como el ataque normal hace 15 de daño. Ahorita yo estaba intentando ayudar a Eva para atacar, pero realmente no estábamos como... Ella huía y yo no la alcanzaba, pero bueno. El ataque básico de Perl hace 15 de daño normalmente. Si no estoy mal, tiene como... Se carga después del espacio o algo por el estilo. Y da un snare, puede ser. Y hace un poco más de daño. Luego el click derecho es la curación de toda la vida. Que la verdad es bastante buena. Porque cura, pero hace como 3 ticks a los 3 de 7 de vida. Entonces, es como bastante bueno. Ganamos la primera ronda. El MVP se lo lleva a Eva. Que fue la que obviamente nos carregleó un poco con el daño. Bako estuvo un poco más a la defensiva, pero bueno. ¿Qué más se puede decir? Entonces, la curación, que de hecho tiene 3 cargas. Entonces, no hay que esperar el cooldown para volver a usarla. O sea, se puede usar 3 veces. Y de hecho, prácticamente es curación ilimitada. Porque no... O sea, normalmente cuando se gastan las 3 cargas de la cooldown. No es realmente como... O sea, ya dio suficiente tiempo para que se cargara otra carga más. Esos son un poco raros. Que se cargara la carga. Pero bueno. Ahí también pudieron haber visto lo que puse al inicio de la ronda. Lo que está ahora puesto. Que es la E. Que es como un escudo. Así hablando general. Raygon está en una muy mala posición. Hay que castigar eso. Si es que yo logro dar algún tiro. Pero bueno. El escudo, entre comillas, lo que hace no es que bloquea. Sino que hace que los disparos sean más lentos. Entonces, se puede como predecir. Y se puede esquivar. Pero no es que bloquee los ataques. Sino simplemente da un poco de espacio para moverse y esquivarlos. Luego tenemos la Q. Que es un counter. Que realmente me gusta tener... O sea, me gusta que el personaje tenga un counter. Y básicamente lo que hace es que si alguien lo golpea. Ella da un knockback para atrás. Y se cura. Si no estoy mal. Eso que vieron hace un momento es la ulti de Pearl. Que básicamente spawnea ese tiburón o pescado gigantesco. Que agarra a los que estén en ese área. Y los... Para después escupirlos. Así que sí. Es bastante interesante. No... Es un poco complicado de sacarle valor. Pero realmente no está nada mal. Vamos agresivos a Jade. Porque estaba a un solo tiro. Baku atrás se lleva a Ashka. Solo queda Jade. Le pongo la burbuja para que no pueda prácticamente disparar. Y la matamos. Nos ganamos también la segunda ronda. Y esta vez yo me llevo el MVP. Probablemente no por daño ni por... Realmente kills. Pero sí por protección. O sea, curación. Que sí... Tengo que decir que he estado haciendo bastante. Y bastante bien. Pero bueno. Ya que explicamos todas las habilidades de... De Pearl. O al menos las que uso más seguido. La R por ejemplo. Creo que no lo usé prácticamente en A. Aunque la R es un escudo personal. Punto. Ya sea que se ponga en otras personas. O en uno mismo. Logramos esquivar muy bien la E de Raigon. Que es una de las habilidades fuertes que tiene él. Usa su parry. Y realmente no le saca valor. Así que de hecho ahorita deberíamos focusearlo al máximo. Ya que no tiene cooldowns defensivas. Ashka me fue a agredir bastante. Me logró stunear. Pero con mi espacio logro salir de su Q. Que si no estoy mal también me hubiera stuneado. Pero bueno. Vamos curando poco a poco a Iva y a Baco. Si no estoy mal. Y haciendo poco a poco algo de daño y así. Veo a Jade. Ya no sé por ahí. Escucho que cargó el Snape. Entonces no sé si fue a propósito o no. Pero lo esquivo justo al último momento. Y no solo eso. Sino que logró robar la Orbe. Que me da cabalmente la carga de la ulti. Pero me da suficiente carga para activar la ulti. Que eso me costó demasiado. Jade activa su ulti. No le saca mucho valor. Solo un poco de daño hacia mí. Ahorita la batalla está súper frenética. Nosotros logramos curar a Baco. Iva está recibiendo demasiado daño. Ellos están llenos de aceite. Por la habilidad de Iva. Efectivamente. O exactamente. Iva logra esquivar el Snape de Jade. Si no estoy mal. Raygun está muy bajo de vida. Ahora el que está estuneado es Ashka. Ahora yo me quedo estuneado por estar en mala posición. Activo mi counter solo por cualquier cosa que venga algo de daño. Pero no pasa nada. Iva se lleva a Jade. Y ese es el inicio del final. Porque poco después cae Raygun. Y estamos en un 3 contra 1. En contra de Ashka. Que tiene ese escudo por el momento. Nuestro Baco está asegurando el orbe. Para pues mantenernos nosotros bien vivitos y todo eso. Y estamos los 3. Y no sé si con un disparo de Iva. O el hacha de Baco. Lo matamos para llevarnos una victoria bastante limpia. Con 2 MVPs. De 3 a 0. Vamos a ver solo. Cómo quedan los marcadores. Tengo la mayor parte de Score. Que es el punteo. Básicamente no por el daño ni nada. Solo por las protecciones. Que eso se... Cómo se traduce a curación. Entonces pues bueno. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y hasta la siguiente. ¡Gracias por ver el video!